Adela Antone nació en Estados Unidos. Adela luchó en la década de 1950. Su nombre de luchadora sería Adela Antone y su apodo Nature Girl. Luchó en varias partes de Estados Unidos y en empresas como en CSW, AHS y GSW. Se enfrentó a oponentes como a Betty Hawkins, Eva Lee, Terry Myers, Violet Vian, entre muchas más. Gracias por ver el video.